Música Me ha escuchado hablar sobre la marca personal. La marca personal es algo que usted debe trabajar. Usted es un personal branding, usted es una marca personal. Tras la pausa le diré dos aspectos básicos que tiene que tomar en cuenta para trabajar su marca personal. Soy Mariano Abreu, esto es Imagen Pública en Privado por CTV. Usted como emprendedor en algún momento ha sentido la necesidad de un apoyo, de un apoyo financiero. Usted, igual que yo, en algún momento ha querido crear cosas, hacer proyectos y crear empresas. Y los recursos en muchas ocasiones nos hacen falta. Banco ADEMI, el banco que da la mano. Es ese banco que usted puede ir, sentarse con sus ejecutivos y plantearle su plan de negocio, plantearle su idea de negocio. Ellos se sentarán con usted y lo asesorarán, no solo para prestarle el dinero que usted necesita, sino también para conjuntamente con usted hacer un plan de negocio para que ese proyecto, esa idea que usted tiene en mente, se convierta en realidad. Banco ADEMI, el banco que da la mano. Yo se los recomiendo. Lo primero que tiene que tomar en cuenta es saber cuáles son sus fortalezas. Usted tiene que saber en qué es usted bueno. Eso en qué es usted bueno, tiene que comunicarlo. Comuníquelo, hágalo saber, hable de eso. Y no solamente hable de eso, si puede escribir, escriba sobre eso. Haga un blog, saque un Facebook, saque el Twitter, saque Instagram. De alguna forma, usted tiene que hacerle saber a la persona en qué es usted bueno. Soy Mariano Abreu, esto es Imagen Pública y en Privado, por CITV.